Un altercado, un estacionamiento, terminó con una balacera y un hombre muerto durante una fiesta por el Día de las Brujas. Adrián Criscao nos tiene más de este caso en directo desde West Palm Beach, Adrián. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Fue justo en este estacionamiento donde las autoridades acudieron el domingo a las 7 y 10 de la mañana. Aquí encontraron a un hombre muerto por herida de bala. Muy cerca de este estacionamiento, aquí a 50 pies, una fiesta de Halloween se estaba llevando a cabo. Fue este pasado domingo a las 7 y 10 de la mañana que oficiales de la oficina del Alguacet del Condado Palm Beach acudieron a Manchester Lane con Military Trail. Un hombre sin vida fue hallado cerca de varios negocios, incluyendo el lugar donde se llevaba a cabo una fiesta de Halloween. Según la policía, familiares de la víctima invocaron la ley Marcy. Que le prohíbe a las autoridades revelar su identidad. Por horas, los detectives recopilaron todas las evidencias del lugar. Incluso entrevistaron a personas que salían de la fiesta de disfraces. Señalaron que oyeron varios disparos. Intentamos conversar con personas que trabajan en locales cercanos a donde ocurrió el violento hecho. Pero su mayoría prefirió no hacerlo. Una de esas personas aceptó, pero manteniendo su anonimato. Pero pues hermano, nosotros tratamos de no meternos en ese tipo de cuentos o de temas. Entonces nosotros solamente miramos hacia allá, pero pues sí se ve que allá tienen problemas. Que a veces hay tiroteos y a veces sale la gente echando sangre por todos lados, hermano, y aparecen por aquí corriendo. O sea, se ve que el lugar es caliente, hermano. Detectives de la División de Crímenes Violento son quienes investigan este tiroteo descrito como un homicidio. Y hasta el momento no han suministrado información sobre un posible sospechoso o motivo. Las autoridades le están pidiendo a la comunidad que en caso de tener cualquier información sobre lo que pudo haber sucedido en este estacionamiento, deben comunicarse de forma anónima a la línea de alto al crimen. El número es asterisco 8477. Desde West Palm Beach, soy Adrián Criscaut. Vuelo con ustedes. Vuelo con ustedes.